Este martes 18 de febrero a partir de las 2 de la tarde en las instalaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se dará a conocer a la comunidad barranqueña que estén interesadas en acceder a sus carreras la oferta institucional de este primer semestre. Para que allí escuchemos de primera mano las carreras que se van a ofertar en materia de técnicos y tecnólogos para toda la comunidad de Barranca del Meja y como le digo para los municipios cercanos. Las 2 de la tarde en el SENA, en el auditorio vamos a estar hablando de lo que se va a ofertar, de las bondades, de las cosas buenas, de otras cosas que hay que cumplir en el desarrollo de la formación. Las instituciones continúan abiertas para las diferentes carreras técnicas y tecnológicas. En este momento estamos abriendo 13 cursos de formación en el SENA, de los cuales 4 son de carreras técnicas y 9 de carreras tecnológicas. La oferta es una oferta muy pertinente a la región, a la parte industrial, a la parte agropecuaria, a la parte administrativa. De tal manera que quien quiera estudiar en el SENA lo puede hacer de forma gratuita, como son todos los programas en el SENA. Nada tiene costo en el SENA. Algunas personas andan por ahí diciendo que estamos dando becas. En el SENA no se dan becas, en el SENA se dan los cupos otorgados de acuerdo al apuntaje que sacan en los respectivos exámenes. La invitación es para que asista y conozca la oferta educativa que les brinda el SENA y pueda iniciar su carrera profesional.